¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Patricio. ¿Muy bien, y tú? Bien, bien. Un gusto verte. También un gusto verte, Patricio. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? Como siempre. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Como siempre, hablando de temas interesantes, hoy me gustaría tocar contigo un tema, se podría decir general, para que nuestro público entienda y sepa o se aproxime lo más a la verdad posible de cuáles son las formas que existen de ganar dinero en Internet. Se sabe que, bueno, para ganar dinero hay que trabajar. No hay recetas mágicas ni nada por el estilo. Pero Internet, con el paso de los años, ha cobrado, por decirte, los últimos 10 años, ha agarrado muchísima fuerza en caminos que hacen a ganar dinero. Es decir, hay muchas personas que trabajan a través de Internet con lo que saben, con sus oficios, y hay diversas formas. Algunos se dedican a escribir, por ejemplo, venden sus escritos, publican sus talentos, podría decir. Otros venden productos, ¿cierto? A través de ciertas plataformas. Otros se pueden dedicar a los mercados financieros. Una actividad que hace muchos años no existía a nivel online. Hoy en día, a través de un computador, una persona puede realizar inversiones. Es algo bastante avanzado, ¿no? Inclusive puede hacer operaciones bancarias, que antes debíamos dirigirnos físicamente hasta el banco. Si bien lo hacemos hoy en día, Internet nos ha dado un montón de herramientas, no solo para facilitarnos la vida, sino para hacer negocio online. ¿Qué opinas de esto? Es un tema amplio, ¿no? Sí, en efecto, el Internet nos da un montón de herramientas para poder generar ingresos. Y qué bueno que lo mencionas. Generalmente se piensa igual con Internet como una solución de una especie de lamparita mágica de Aladino. Y no es así tampoco. Hay que ejercer algún tipo de labor, ya sea antes o en el momento o después. Digamos, una labor que uno realiza, tanto en tiempo como en intelecto, para poder generar ingresos. No es que uno se tire a la cama y empiece a generar ingresos porque sí. No es así. Es porque si alguien hace eso, es porque antes hizo algo que después se está vendiendo, pero tuvo que hacerlo. Porque los ingresos pasivos, de repente ese concepto que lo vamos a tocar en algún momento, igual hay que dejármelo con mucho cuidado también porque a veces se malentiende. Pero sí, hay muchas formas. Por ejemplo, lo que tú comentabas y tú lo has vivido también, es escribir. A quien le gusta escribir puede escribir para terceros o puede escribir sus propios libros y puede venderlos, publicarlos, venderlos. Puede tener un blog. ¿Eso no es el concepto que le dicen freelance? No, no tiene nada que ver con freelance. Sí, sí, efectivamente. Cuando tú ejerces una labor libre, tú, digamos, no estás apatronado o no estás de empleado de alguna empresa. Tú eres un freelance. Un concepto que viene de la edad media, que se traduce en inglés de free, libre, y lance, de lanza, lanza libre. Y eso venía de la edad media cuando había caballeros que no tenían rey. Digamos que no servían a un rey permanentemente, sino que al que les pagaba ellos servían. Entonces, de ahí viene el concepto de freelance, que el fondo es un independiente. Un independiente puede ser desde un médico, un abogado, un programador, un diseñador, un escritor, un cantautor, o puede ser un plomero, un gaffiter, o un pintor. Digo plomero-gaffiter porque en algunos países se dice plomero, otro gaffiter. Es lo mismo, en realidad. Un carpintero. Sí, gasista, cañista. Claro, el no electricista que realiza su trabajo por sí solo. Cualquier, digamos, persona que tenga una especialidad en concreto y se dedique de forma libre a vender sus servicios por un monto específico para el trabajo que le contraten, es un freelance. Exacto. Sin un patrón. Sin un patrón. Claro. Esa es una forma. Como freelance, puede ser escritor, puede ser diseñador web, programador web, programador de aplicaciones mobile que está de moda, Android, Apple, qué sé yo. Puedes ser escritor, puedes ser compositor, por internet también, puedes componer, puedes ser youtuber. Los youtubers, digamos, como están de moda, son freelance también. Eso te iba a decir. Claro. Por el tiempo ha cobrado muchísima fuerza. Es como que la gente por ahí lee menos, pero se dedica a ver más videos. Y YouTube es un verdadero universo, nosotros lo estamos utilizando en este momento, en donde la gente, bueno, expresa lo que sabe, sus talentos, sus profesiones. Bueno, hay de todo tipo de información en YouTube, hasta despreciable, pero hay información de muy buena calidad, y hay que decirlo. Y bueno, inclusive hay muchos blogs que son obviamente escritos, que también se pueden insertar videos, y hay una conexión también entre el video y el escrito. La gente no tiene que ver como que son dos universos distintos, ni paralelos. Se puede relacionar el video con la escritura, a través de los enlaces, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Hay contenido tanto escrito, para quienes nos gusta leer mucho, y también en video, para quienes de repente, yo por ejemplo, tengo, bueno, tú sabes que me dedico a varias cosillas, una de las cosas es la programación de sistemas, entonces tengo un iMac de 21 pulgadas, 21.5, entonces estoy programando acá, y al ladito tengo mi MacBook Pro, y ahí tengo de repente un video, entonces así me permite estar trabajando y viendo videos de YouTube, así no me estreso tanto, no estoy tan como 100% donde trabajo, entonces también es bueno, pero también me gusta leer mucho, y tanto leer, digamos, en contenido de internet, como también en libro de papel físico, el de toda la vida, como dicen los españoles, pero claro, como digo, hay muchas actividades que también han salido nuevas, por ejemplo, los YouTubers, es una actividad nueva, muy reciente, de los últimos años, y es como que siguen saliendo de acá a pocos años, siguen saliendo, seguramente, claro, es muy dinámico, es muy dinámico, también los community managers, son estas personas profesionales que se especializan en la gestión de redes sociales, para empresas, para ONG, lo que sea, también, que manejan los Facebook, los LinkedIn, los Twitter, etcétera, también, no sé, ahora están incluso los data analysts, las personas que se dedican a analizar datos, hay un montón de especialidades, es decir, gente que dedica, podemos pensar en que se venden productos y servicios, claro, eso hablando en el terreno de los servicios, después están en el terreno de los productos, claro, después están, por ejemplo, quienes montan sus propios e-commerce, sus propias tiendas de comercio electrónico, y ofrecen ahí sus productos que pueden ser intangibles, virtuales, e-books, videos, etcétera, o tangibles, cosas materiales que se envían de toda la vida, y venden a través de internet hacia su ciudad, su país, o incluso a nivel mundial, como eBay, Amazon, hay empresas que han agarrado una dimensión enorme, bueno, podemos decir la más grande del mundo, Amazon, si no estoy equivocado, Alibaba, en China, Mercado Libre, más que nada en Latinoamérica, por nombrar de tres, Mercado Libre y Argentino, son de las más grandes, claro, y ahí vas a ver quién no ha comprado, todos hemos comprado productos, pero productos de lo que vos pienses, de comestibles, hasta herramientas, ropa, o sea, no hay límite, así que el e-commerce ha favorecido enormemente a la parte de ventas, y hay muchos negocios, porque, a ver, Mercado Libre, por ejemplo, yo he comprado calzados, he comprado ropa, y no es que te lo vende Mercado Libre, sino, vos le compras a una empresa X, Mercado Libre es como un intermediario, ¿o estoy equivocado? En efecto, en efecto, Mercado Libre solamente es una plataforma que da acceso a los vendedores y compradores para que se pueda cerrar el negocio de compra y venta, de hecho, tú no lo sabes, es un antecedente que tú no conoces de mí, que yo hace muchos años atrás me dediqué al comercio electrónico, yo vendía por Mercado Libre, mira, no lo sabías. No, no, bueno, algo más que no sé, pero, hay otras cosas que sí sé, Rodrigo, de vos, para que la gente sepa, ¿cuáles son? Un experto en diversas áreas, a ver si me equivoco, bueno, a vos te conocí, bueno, ya por el 2011, sí, te acordás más o menos bien, yo contacté contigo porque te conocí como desarrollador web, si no me equivoco, perfecto, y bueno, si la gente no lo sabe, yo tengo un sitio que es de química, de materias exactas, que es www.quimicayalgomas.com, un sitio que fue creciendo, yo no sé si exponencialmente, pero la verdad que fue un camino, en poco tiempo creció, no me puedo quejar, hoy en día Química Algo Más tiene miles de visitas por día, miles, no, 5.000, 10.000 aproximadamente, 10.000 a veces, pero fue gracias también a tu trabajo, vos introduciste tu trabajo, los puntos clave, como desarrollador web, y hoy, hace poco me enteré que estabas en un trabajo nuevo, tuyo, que es Nemo y Neco, ¿no puede ser? ¿Puede ser? bueno, volviendo digamos a Química, un proyecto muy interesante, que creo que debíamos dedicar un video completo, hablar sobre los inicios que tuvimos con Química, y los momentos actuales, y los momentos actuales, creo que merece un video completo, porque hay mucho que contar, seguramente, con varios años de trabajo, Nemo y Neco es el último proyecto que he lanzado, es un proyecto que lanzé cuando estaba, desarrollé, perdón, desarrollé, y cuando estaba en Japón, hace este año, hace pocos meses atrás, estaba en Tokio, me vino la inspiración, que no encontré acá en mi país, y la encontré allá en Japón, yo me fui a Japón, digamos, a cambiar un poquito de aire, necesitaba tomar un poquito de aire, y me llegó la inspiración, y me puse a trabajar en el proyecto, es una startup de traducciones, de servicios de traducción, de muchos lenguajes, digamos, donde cualquier persona puede encontrar traductores, de distintas lenguas, a otras lenguas, por supuesto, por módicos precios, es un servicio, desde 5 dólares en adelante, no son traducciones automáticas, no son las de Google, son traducciones profesionales, hechas por humanos, que son expertos en traducción y interpretación de lengua, ahora, desde 5 dólares, desde 5 dólares en adelante, estamos hablando de traducciones profesionales, son traducciones profesionales, de hecho, podríamos también dedicar un video, digamos, completo a hablar sobre Nemo y Neko, y todo lo que... Sí, porque la gente, viste, va a Google, quiere traducir algo, y seamos realistas, Google se vea el gran gigante, pero no es experto en traducciones. De hecho, los sistemas informáticos, todavía, les falta muchísimo, para poder traducir, de forma inteligente, ya, es todavía, hola, soy Tarzán, tú Jane, yo Tarzán, es como, todavía, incluso, mi traducción, así, es todavía muy avanzada, para lo que te da, digamos, un Google Translator, por ejemplo. Entonces, todavía se requiere, para cosas importantes, contratos de trabajo, documentos y tareas, y qué sé yo, una traducción, digamos, digamos, por así decirlo, ¿no? Por eso, debo, siente que tu idea fue muy buena, me gustó mucho, la de una empresa de traducciones, ofrecer servicios profesionales de traducciones, ¿y cuántas lenguas, Rodrigo? Uf, mira, son muchísimas, me preguntan exactamente, claro, hay algunas lenguas que no tenemos origen, pero sí tenemos destino, por ejemplo, no traducimos desde el japonés al inglés, pero sí del inglés al japonés, pero es por un tema, digamos, de contabilidad técnica, nuestro sistema, tiene un sistema de cotizaciones dinámico, donde tú ingresas el texto, dices, pero ¿cuánto me va a salir? Tú lo ingresas a la página web, lo copias y lo pegas, y el sistema te lee la cantidad de palabras, y te hace la cotización de inmediato, tú puedes realizar el pago inmediato, a través de PayPal, y ya tu orden queda ingresada, y el sistema te genera un ticket, con ID de orden, que te permite dar seguimiento. Perdón, Rodrigo, no te quiero cortar, pero es un tema fácil. Podemos continuar con lo que tú sabes, por ejemplo, vos también sos experto en mercados financieros, y gestión de cuentas de trading, ¿podés explicar un poquito qué es el trading, o los mercados financieros, como hoy en día podemos utilizarlos a nivel online, para ganar dinero? También vamos a hacer otro tutorial, merece otros tutoriales, pero así a grandes rasgos, ¿qué puedes decirnos de estos temas? A muy grandes rasgos, a muy muy grandes rasgos, para resumirlo así, pero muy 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 resumido, los mercados financieros son aquellos mercados, donde se comercian instrumentos financieros, llámense acciones, divisas, bonos, futuros sobre materias primas, ETFs, y otros productos más complejos, la gente compra y vende, compra oro, vende oro, compra petróleo, compra acciones de Apple, de Microsoft, vende acciones, compra euros, compra libra, compra yenes, etcétera, esos son los mercados financieros, exacto, un trader es el profesional, que se gana la vida, comprando y vendiendo activos, comprando barato, o todavía tratando de comprar barato, y tratando de vender lo más caro posible, como cualquier mercado, que alguien compra pan a un precio, y trata de venderlo a otro precio mayor, para obtener una diferencia, y esa diferencia es la utilidad. Eso es muy bueno, y hay que decirlo, que hay que ser como todo un experto, cualquier persona puede hacer trading, sí, el tema es cómo le va a ir, si no sabe nada, le ve como decimos en Argentina, como la mona, mal, por eso es muy importante, que haya gente como vos, que es gestora de cuentas de trading, vos también sos consultor en esta área. Sí, hago consultoría, a quienes están iniciando, digamos, en este camino, y a quienes ya llevan tiempo, pero de repente necesitan, o tienen dudas, o se ven que están un poquito perdidos, de repente las cosas no están saliendo bien, entonces, necesitan un profesional con el cual consultar, digamos, y ese servicio está, y también gestiono cuentas de terceros, es decir, manejo cuentas de personas que no tienen tiempo, de gestionar, o no tienen los conocimientos, pero sí quieren sacar provecho, en los mercados financieros, con una rentabilidad realista, por supuesto, y se les gestiona su cuenta, no se hace recepción de capital, solamente se obtienen los accesos, digamos, para poder gestionar, abrir, cerrar, y modificar operaciones en los mercados financieros. Bien, vos sabés que para ir finalizando, amigo, quiero hacer una aclaración, con respecto a algunos sistemas, que son, por utilizar una palabra suave, malísimos, pompérrimos, estafadores, porque la gente se va a encontrar, con ciertos sistemas, que dicen, puede ganar dinero por internet, haciendo click aquí, en este, en este, en estos banners, son las que le llaman, las PTC, Page to Click, pago por click, hay algunas empresas, me han contado, en las cuales, tenés que hacer un montón de click, esperar que un, este, después de cada click, que un reloj en retroceso, cuente 20 segundos, un minuto, y después te acreditan, una miserable suma, de un centavo, por haber invertido, medio minuto de tu vida, un minuto, y de cuando llegas a 10 dólares, te va a pagar, en una cuenta Paypal, que obviamente, de 10 que te dicen, 9 no te van a pagar, y uno te va a pagar, pero que haces con 10 dólares, después de estar meses trabajando, es una locura, y te van a decir, no, pero si usted lleva afiliados, usted puede ganar más, son empresas, la verdad, que querés que te diga amigo, son estafadores, estafan tu tiempo, y el tiempo es lo más valioso, que tiene una persona, quería aclarar esto, las Page to Click, las PTC, que no son, para nada, de simpatía, como lo he nombrado, y puede ser que haya otros, otros caminos, en internet, que ofrecen, el oro y el moro, que ofrecen, este, ganar mucho dinero, en muy poco tiempo, y aquí, si bien a todos, nos gusta escuchar eso, tenemos que entender, que es una enorme estupidez, una gran mentira, ¿sí? Nadie gana, muchísimo dinero, en poco tiempo, inclusive, no quiero hablar mal, del trading, pero, hay empresas también, de trading, que dicen, usted puede apalancar, vos podés explicar mejor, que yo, ¿no? Usted, con 10 dólares, puede apalancar, y puede ganar 400, o 500 dólares, en poco tiempo, es una verdadera mentira, ¿qué opinas amigo? Bueno, justamente, yo estoy, desgraciadamente, en dos de las industrias, que son de las más, vende humo que hay, que son, una industria, la del trading, ¿cierto? Como tú mencionabas, Patricio, y la otra, la industria, que tiene un poquito de relación, también, con la industria, de las conferencistas, estas dos industrias, está plagado, de gente, que vende ilusiones, y cobra muy caro, por esa venta de ilusiones, gente que vende, sistemas automatizados, de trading, por ejemplo, que te dicen que te vas a hacer millonario, que le paguen los 500 dólares por el sistema, los que te hacen millonarios, son los que programan el sistema, y lo venden, eso son los millonarios, gente que te vende, sistemas de trading manuales, pero digamos, sistemas de inversión, Disculpame que te interrumpa, escuché, no hasta hace mucho, una publicidad que decía, jubilate como en Suiza, o sea, que una persona, se mete en un negocio medio extraño, y va a ganar tanta plata, que va a parecer que vive en Suiza, una locura, bueno, ese tipo de publicidad, agresiva, fraudulenta, es muy típica, en el sistema, en digamos, en los mercados financieros, por eso yo llamo, a las personas a tener, muchísimo, muchísimo cuidado, porque el mundo del trading, es muy complejo, bueno, tú lo sabes, es muy difícil, las ganancias, siempre están, a costa de las pérdidas, y no siempre se gana, los traders, que digamos, llevamos años, no todos los días ganamos, no todos los meses ganamos, ni siquiera los fondos de inversión, donde hay muchos expertos, ganan todos los años, es muy difícil, entonces que alguien te diga, que tú con mil dólares, dos mil, tres mil dólares, no vas a necesitar trabajar más, ni ir a la universidad, porque puede vivir el trading, es una payasada, el portumbuque, entonces, lo mismo, y otra cosa, ahí atrás, sí, sí, y lo mismo con los sistemas, de ingresos por internet, hay sistemas que claro, que te van a pagar, como los que tú dices, los page to click, los pago por click, pero, o page per click, el problema de estos tipos, de sistemas, de que de repente, cuando tú dices, te consumen mucho tiempo, de tu vida, para los ingresos, que te van a entregar, y son de publicidad invasiva, así que hay que tener mucho cuidado, y medir, la inversión de tiempo, versus lo cuánto sacas de dinero, porque la gente, está dispuesta, a dar mucho tiempo, por poquito dinero, y eso es un error, porque dinero está lleno en el mundo, y siempre están en los bancos centrales, y están sacando más dinero, pero tiempo de tu vida, no puedes ir a comprar a ningún lado, así que hay que cuidarlo más. No, es verdad, el tiempo vale oro, eso hay que dejarlo claro, mira, en este canal, siempre digo, vamos a hablar de la verdad, y la verdad, no es ser negativo, todo lo contrario, vos y yo, nos conocemos, somos personas muy positivas, nos amamos lo que hacemos, yo por ejemplo, soy bioquímico, soy profesor de materias exactas, pero me apasiona emprender, y lo he logrado con química y algo más, y lo estoy logrando en otras áreas, así que, yo soy muy positivo, vos también, pero no queremos vender humo en este canal, y queremos despertar a la gente también, hay frases a veces como diciendo, cuando venden un producto de estos, mentirosos, dicen, invierta aquí, el negocio de tu vida, solamente hay disponible 40 vacantes, y ¿sabés qué? de esas 40, ya se ocuparon 39, que era una, podés ser vos, tenés tiempo hasta hoy, a las 12 de la noche, te dicen a veces, entonces, como decís vos, eso es publicidad agresiva, muy agresiva, y de regulación de eso, y de, claro, una, no hay regulación, en internet en sí, globalmente no existe regulación, porque son distintos países, donde se interviene, es decir, lo que tú no puedes decir, que el que está en Estados Unidos, haga lo que o no lo haga, o que está en Malasia, o si está en Japón, el internet tiene una democracia absoluta, y sin control legal, ahora, tampoco quiero entrar, muy en detalle en ese tema, porque, menos mal que es así, porque si no, tendríamos a los gobiernos vigilándonos, y sería peor, pero si hay que cuidarse las espaldas, por lo mismo, por lo mismo, porque ha proliferado, hay que saber defenderse, claro, hoy día, los mayores delincuentes, no son los que te asaltan en la calle, son los que están en internet, en internet, así tal cual, entonces, hay que tener mucho, mucho ojo, y bueno, lo que tú comentabas, es muy interesante, porque ese modelo, de que tienes el último cupo, es un modelo muy antiguo, que tú dices, bueno, pero ya la gente ya sabe de eso, y la gente sigue cayendo en eso, entonces, te das cuenta de que, todavía falta, justo a mí me llega ese correo, o sea, que yo soy el último, todos piensan lo mismo, yo soy el último, y de hecho, eso demuestra, de que falta mucha educación digital, educación digital, no es saber usar Patreon y Twitter, sino que entender, cómo funciona el internet, entender, cómo funciona, saber diferenciar, algo que es difícil, en todo caso, entre un negocio legítimo, con uno ilegítimo, es una tarea súper importante, que la audiencia digital, todos estos internautas, que ya somos casi el mundo completo, tienen que saber diferenciar. Bien, Rodrigo, para ir finalizando, te digo que me encantó esta charla, como siempre, creo que el objetivo está cumplido, la gente ya sabe cuáles son, en general, las maneras, seguramente, hay algunas que no mencionamos, pero hemos mencionado las más comunes, mercados financieros, vender productos, vender servicios, vender sus propios talentos, encarar proyectos, con inteligencia, y bueno, como decimos, esto es muy dinámico, yo creo que internet va a seguir dando, grandes posibilidades a las personas, aquellas inclusive, que se han quedado sin el trabajo convencional, un día podemos hablar, qué es el trabajo convencional, cuál es la diferencia, de un trabajo convencional, a ser más libre, algo fascinante, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, pero bueno, creo que el objetivo está cumplido, como te digo, queremos decir la verdad, en este canal, Rodrigo, fue un placer, y calculo que vos pensás lo mismo, aunque no lo creas, también pienso lo mismo, por supuesto, ha sido un tremendo placer, estaremos viendo dentro de poco, estaremos viendo, que estés muy bien, Patricio, un abrazo, un abrazo, bye, hasta pronto, ¡Gracias!